Bueno, muy buenas noches, un saludo muy especial para Más TV, a toda la comunidad que nos ven sana a Occidente, en especial a la comunidad del municipio de Rosal. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Como ustedes saben, a mí me colocaron una queja el día 12 de octubre del año 2017 por concusión, por según los quejosos solicitarles dinero para dejarles construir unas obras o unas construcciones de vivienda. Bueno, como cosa rara en este país, fui suspendido en menos de ocho días, es decir que el 19 de octubre, a ocho días de las quejas, se ratificaron las quejas, me suspendieron citación audiencia, pliego de cargos y audiencia verbal. Se ha venido demostrando paso a paso que hay muchas irregularidades, como fue el caso de que se pudo comprobar que el procurador que me sancionó por primera vez es familiar de los quejosos. Pasamos, se terminó la primera suspensión, que fue el 20 de enero, y antes del 20 de enero colocaron como de manera sospechosa una denuncia en la Fiscalía de Subachoque. Un señor que es testigo de los quejosos, colocó una denuncia penal argumentando que yo había amenazado de muerte a su esposa y a su hija. Lógico, al llegar esta denuncia también la Procuraduría que optó, me suspendió por otros 90 días que le correspondía por ley a la Procuraduría, precisamente porque ya me había vuelto, según esta denuncia, no sólo un peligro para la investigación, por estar como alcalde, sino un peligro para la sociedad porque estaba amenazando de muerte a las personas. Al poquito tiempo, creo que fue como al mes de 15 días de estar suspendido, es decir, como los primeros de febrero, las declaraciones del señor quejoso, de la persona que me denunció en la Fiscalía, fue y dijo que eso eran mentiras, que era un chisme, que era que a él le habían contado, y se logró comprobar que era totalmente mentiras. A pesar de eso, solicitamos que me levantaran la suspensión, pero no fue posible, se argumentó que no me levantaran la suspensión, y durante el proceso se ha venido demostrando totalmente mi inocencia, es decir, que han pasado más de 20 testigos, de los cuales, de esos 20 testigos, en esta zona de expansión, que eran unas fincas rurales y que pasaron a zona de expansión urbana, son más o menos 16 personas, casi todos han pasado, y no ha habido una sola persona, de todos estos testigos, que siquiera haya dicho, el alcalde me insinuó que me diera algo de dinero. Simplemente lo que se ha hecho es cumplir con la normatividad, cuando nosotros llegamos al municipio de Rosal encontramos una zona de expansión de 136 hectáreas, que es una suma bastante representativa, que se logró comprobar que en esas 136 hectáreas iban a construir 50 mil viviendas nuevas, es decir, que nos volveríamos nosotros la segunda ciudad después de Sobacha, más grande de Cundinamarca, y que, pues había una cantidad de inconvenientes, como todos lo sabemos, que el municipio de Rosal no tiene agua, que colapsamos ahorita en este invierno, llevamos dos o tres inundaciones gravísimas, y lo único que hemos hecho es cumplir con la norma, que simplemente si no tenían los servicios, si no conseguían una empresa, o si no colocaban los dineros para los servicios, pues simplemente cumpliríamos con la normatividad y los estudios que han determinado que esas zonas de expansión en el municipio de Rosal no eran necesarias. Por consiguiente, lo que debíamos hacer, si ellos no cumplían con esos recursos, con esa empresa o lo que fuera para colocar sus servicios, pues simplemente teníamos la facultad de, en su momento, de la aprobación excepcional que tenemos, el ajuste excepcional que tenemos ahorita del EOT, terminar esas zonas de expansión. Cuando sale el estudio que fue hecho por la consultoría, contratado por la gobernación y el municipio, y determina que no es necesario, pues yo les digo que lo que voy a hacer es precisamente acatar ese estudio y terminar las zonas de expansión, y es cuando me ponen la queja, me colocan la queja precisamente por eso. ¿Qué sucede? El proceso, mi suspensión terminaba el 20 de abril, como iba tan rápido mi proceso, la idea de la Procuraduría pronto era sacar una inhabilidad, más que una inhabilidad o una suspensión permanente, o inhabilitarme a mí por un determinado tiempo, antes… Sí, más o menos, una inhabilidad, por lo general nos están dando 10, 15, 20 años, antes del 20 de abril, para que yo no tuviera la oportunidad de volver a la alcaldía. En este momento se levanta la suspensión, digámoslo entre comillas por vencimiento de términos, es decir que el 20 de abril se tendría que terminar, porque no habría una prórroga, y estamos pendientes ahorita de los alegatos finales, y calculamos que la sentencia, en primera instancia, tendrá que salir máximo entre el 15 y 20 de mayo. Ahí lo que aspiramos nosotros, con todo lo que hemos demostrado, es que salgamos sueltos, pero también existe la posibilidad, que por supuesto la Procuraduría falle, y tendríamos una segunda instancia, que es la misma sala de consulta de la Procuraduría, pero afortunadamente hoy estamos acá de nuevo en el cargo. Bueno, en el mejor de los casos, que es lo que se espera obviamente, por las pruebas que se han determinado, que usted pues definitivamente no tiene nada que ver en esos asuntos, ¿continuaría con su periodo normal de alcaldía? Es decir, terminaría hasta el día normal su alcaldía. En el peor de los casos, ¿qué pasaría? En el mejor de los casos, como usted lo dice, es que yo vuelva definitivamente y termine mi periodo, que sería el 31 de diciembre del 2019. En el peor escenario, podría pasar que me inhabilitaran en el primer fallo, de primera instancia, yo podría apelar a la segunda instancia, si ratifican el fallo, pues tendría que ir al Consejo de Estado, tendría que ir al contencioso administrativo, a demostrar lo contrario, porque no existe una prueba por corrupción, absolutamente ninguna. Y el escenario más crítico es que si no logro demostrar mi inocencia, como hasta el momento lo hemos hecho, que estamos demostrando que soy inocente, y fallan en contra, si es antes del 30 de junio habría elecciones atípicas en el municipio de Rosales. Si no fallan en segunda instancia, sino después del 30 de junio, pues volvería una terna, uno de los de la terna a estar sentado acá. Pero no, la aspiración para todos, y es que yo vuelva a estar acá, y poco a poco se ha ido demostrando, son procesos largos, en este caso ha sido muy rápido conmigo, porque hay investigaciones del año 2013, 2014, y no nos han llamado a indagatoria, pero por la familiaridad entre el procurador, que me sancionó por primera vez, el procurador San Juan, y los quejosos, pues agilizaron el proceso de tal manera que mire dónde vamos. Bueno, alcalde, y frente a esos audios donde presuntamente están implicados algunos concejales. Bueno, ante los audios casi que no se ha tratado allá, digamos que se han concentrado en todo el tema conmigo. Yo no podría decir si esos audios son reales o no son reales, la verdad no los he escuchado mucho, lo único que sí le puedo decir y asegurar a la gente es que yo no estoy ahí, que no se me menciona en ninguna parte de los audios, de acuerdo a lo que han dicho los abogados allá, y que yo no tengo nada que ver con este tema de los audios, si es que alguna vez se mencionaron, o son audios grabados originalmente. Bueno, alcalde, retomado y las labores, qué procesos se habían de pronto dejado de hacer, porque por falta de su presencia, o si estos procesos concretos al plan de desarrollo, se venían gestionando normalmente. No, es muy complicado, o sea, nombrar un alcalde encargado como el primero que nombraron, como por mes y medio, pues lógico que él no se iba a comprometer, y se vio que no se comprometió con nada, simplemente dejó pasar el tiempo, lógico, después nombraron a Juan Andrés Campos, lo mismo, duró tres meses en el cargo, es muy difícil que en tres meses un alcalde dé resultados, lo que hizo él fue tratar de organizar un poco todo el tema, pero no, ya llegamos nosotros, tenemos todo el proceso del plan de desarrollo, como usted lo dice, mirar qué es lo que vamos a, qué hemos hecho, qué nos falta por hacer, qué recursos tenemos para ejecutar todo este proceso, y en eso estábamos, precisamente hoy, usted lo pudo ver, estábamos en el Consejo de Gobierno, analizando toda esta temática, para ver qué vamos a hacer, qué obras se van a hacer, qué inversiones se van a hacer, qué dineros tiene el municipio, toda esta parte que me corresponde por gerenciarlo. Bueno, alcalde, qué decirle a la comunidad Rosaluna, frente a todo este tema. No, mire, primero agradecerle, una gran cantidad de la comunidad de mi municipio, siempre ha habido pendiente, y ha creído en mi inocencia, muchos me han tenido en oración, eso es muy bonito, porque, y sobre todo que lo puedo decir, mire, aquí lo único que se está haciendo, es defender al municipio de Rosal, y es tanto que lo estoy defendiendo, que uno de los quejosos argumentó, palabras más, palabras menos, mi finca valía 12 mil millones de pesos rural, hoy en día, mi finca vale 75 mil millones de pesos, y el alcalde no me la deja desarrollar, porque me exige los servicios, o sea, que es una persona que se va a enriquecer, por un cambio de uso del suelo, que eso no me corresponde a mí, pero que por lo menos cumpla con la normatividad, pero no solo es eso, es que ellos solamente hablaban de pronto, del acueducto y del alcantarillado, los colegios, las escuelas, la infraestructura deportiva, la infraestructura vial, todo ese tema tenían que colocarlo ellos, y por supuesto que les molestó, cuando nosotros les solicitamos, que debían hacerlo, y que no había planes parciales, hasta que ellos no cumplieran, precisamente con, por lo menos, con la disponibilidad efectiva, de los servicios públicos, que es tener, o los dineros para hacer, las obras de acueducto y alcantarillado, o las obras ya hechas. Alcalde, y finalmente, ¿algún pronunciamiento, por parte del gobernador Jorge Miloré? No, no, con mi señor gobernador, no nos hemos podido encontrar, a él le llegó, un documento a la procuraduría, donde me levantaba la suspensión, y él simplemente me ofició, que ya podía ejercer el cargo, para el cual fui, elegido popularmente. Bueno, alcalde, muchas gracias, por darnos esta entrevista, y por supuesto, también, las cámaras de Más TV, están siempre dispuestas, a llevarle la verdad, a toda la comunidad. Salga a favor, o salga el contra del fallo, aquí estaré siempre, dándole la cara a la comunidad, lo que vuelvo, y le repito a la gente, es que esto es provisional, mientras se falla, pero ahí estamos pendientes, y si Dios quiere, que el fallo salga a favor, estaré en los estudios, acompañándolos, el día que eso suceda, y si no igual, allá estaré dándole la cara a la comunidad.